El terrorista de Jerusalén Este era un simpatizante del grupo Estado Islámico. Lo ha asegurado el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, después de visitar el lugar en el que horas antes cuatro soldados fallecieron arrollados por un camión. El vehículo se lanzó contra un grupo de cadetes que bajaba de un autobús. Estamos aquí después de un ataque terrorista brutal y trágico, en el que han sido asesinados cuatro soldados, tres mujeres y un hombre. Conocemos la identidad del atacante. Todo indica que era un partidario del grupo Estado Islámico. Hemos bloqueado Yabel Mukaber, el barrio del que vino. El ataque dejó una quincena de heridos, el estado de siete de ellos es grave. El conductor del camión, un árabe del este de la ciudad, fue abatido mientras daba marcha atrás para arrollar de nuevo a las víctimas. Eitan Rund fue uno de quienes disparó. Siguió avanzando después de dispararle. No sé si leería o hice que se detuviera, pero avanzó unos cuantos metros más. El atentado, que tuvo lugar en el asentamiento de Armón Hanachif, tiene como telón de fondo la ola de violencia que inflama a la región desde finales de 2015, y en la que han muerto 42 israelíes y casi 250 palestinos.